Unimar Radio y Televisión presenta el siguiente programa. Con el objetivo de formar profesionales con valores, capacidad creativa y emprendedora que aporten al desarrollo social y económico de la región y el país, la Universidad Mariana tiene abiertas las inscripciones para el programa Tecnología en Automatización Electrónica. El tecnólogo en automatización electrónica está en capacidad de instalar, poner en marcha, hacer algunos diseños para la implementación de equipos automatizados en la industria, en la parte agraria, en el mantenimiento de equipos, ya sean equipos médicos, equipos industriales, entre otros. La tecnología en automatización electrónica integra cuatro áreas básicas de la ingeniería, como la mecánica, la electrónica, el área de control y la informática. Como un ejemplo de la automatización de alguno de los diferentes procesos que nos podemos encontrar, está, por ejemplo, cuando una persona llega hasta su casa y quiere abrir la puerta de su garaje, podemos darnos cuenta que una persona tiene que bajarse de su carro sin antes haberlo apagado, desplazarse hacia el lugar de la puerta, abrir la puerta, volver a subirse a su carro, tener que nuevamente encender el carro y estacionar el carro en el garaje, y nuevamente tener que bajarse y volver a cerrar la puerta, y hacer todos los procedimientos que conlleva esto para ingresar hacia su hogar. La automatización consiste en volver estas cosas muchísimo más fácil. La persona que quiera hacer la acción de la apertura o del cierre de la puerta de un garaje, no se necesite bajar del carro, sino que con un simple botón de forma inalámbrica pueda hacer esta acción, de abrir o cerrar la puerta en el momento que lo desee. Estudiantes de este programa explican su experiencia formativa y académica. El programa de automatización electrónica nos brinda a los estudiantes la capacidad de obtener herramientas electrónicas y mecánicas para así automatizar procesos industriales que son muy importantes en la actualidad. Los docentes son muy preparados, son gente con varias capacidades que brindan a los estudiantes el apoyo, la confianza que uno puede encontrar en ellos para así formarnos en nuestra carrera, en nuestro programa. La invitación para que los jóvenes de nuestra ciudad hagan parte de este programa que ofrece la Universidad Mariana. La tecnología en automatización electrónica de la Universidad Mariana es un programa que desarrolla las competencias para optimizar las herramientas electrónicas e informáticas presentes en todos los sectores productivos. Además, es una carrera única en el departamento. Los interesados en el programa de automatización electrónica pueden dirigirse a las oficinas de la Facultad de Ingeniería en el bloque María Inmaculada o visitar la página web de la universidad www.umariana.edu.co y allí encontrará toda la información pertinente de este programa. No lo pienses más, no dejes pasar el tiempo e inscríbete ya en la Universidad Mariana y conviértete en un profesional de calidad. Inscripciones abiertas a través del portal web www.umariana.edu.co Universidad Mariana, tu mejor opción. Estudia Nutrición y Dietética en la Universidad Mariana, el nuevo programa de la Facultad de Ciencias de la Salud. Una carrera que lo prepara en nueve semestres para abordar la nutrición como un elemento vital de alimentación, recuperación, prevención y mejoramiento de la calidad de vida. Inscríbase en nuestra página www.umariana.edu.co idectoras de la Salud. Gracias.